No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días En cielo Por cielo De aro de aro de aro Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla, en la discoteca Desagatado Empatillado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!